Arte para niños Conocemos los tres colores primarios, los cuales son rojo, amarillo y azul. Para los colores secundarios nosotros los obtenemos de la siguiente manera. De la combinación del color azul con el color amarillo obtenemos el color verde. De la combinación del color azul con el color rojo obtenemos el color violeta. De la combinación del color rojo con el color amarillo obtenemos el naranja. De la combinación de los colores primarios, el azul, el rojo y el amarillo, nos sale un color parecido al negro. Arte para niños Arte para niños